Chavales, esto de pequeño tiene poco, eh, yo aviso Jajaja Haber dicho Bueno, bueno, Erick Pequeño dale al start Jajaja Yo estoy en el medio, eh Vamos al medio Vamos al medio Yo voy a campear, eh Eh, me he quedado pillado en la puta caja Eh, aquí había alguien, aquí había alguien Esto mola, esto mola de dar vueltas por aquí, eh Quien dice que estaba en vueltas Jajaja No, ey, va Fred Uy, eso, la llave inglesa esta es la polla, no? A ver, a campear, a campear en el humo ¿Quién le estás tirando humo? Jajaja Uh, WTF ¿Qué? Mira a la Kika Que no me es el mapa, que no me es el mapa Dios Vamos a aprovechar A ver, a ver, que los jóvenes no saltan, eh Es en plan A campear en la ventana No, no, ahora No, no, no Tío, puto pen marcillo tramposo, chaval Eso es trampa, tío A ver, puedes cortado No, no, no me mates, tío Quería hacer una cosa, quiero ver Pero, ¿qué haces ahí? Si das vueltas al tubo Y lanzas la psicosis, ¿qué hacen? Se caen ¿Qué han hecho? Aló Se han caído, ¿no? El mapa no me gusta Yo tenía que venir Gerny a joderme la movida, tío Va a venir uno por detrás Y me va a matar No sabía, tío Se da la vuelta justo, tío Cero, cero ¿Eh? Lo tengo ahí No, no, no No, no, no Sí, pero si estás aquí Pero, ¿qué? Es que tardo mil en dar, tío Se ha flipo Pero, ¿dónde estoy? Si es que no ves el mapa, me pierdo, tío Estoy corriendo en el sitio algunos Que no seré yo, que no sé ni dónde estoy El rumi corre de una manera muy rara Pero que no golpeo No, no, golpeo No me niego a encontrarme con Gerny A ver dónde estáis Es un camper el Erni Tiene que venir el campero Perfecto, la Marta por detrás con el base Pero, Erni, tío Puto, Erni Impresionante Mira, ahí hay Pero, Iván Erni, no lo había dado Si eres delante al otro y me matas a mí Pero que el otro era un cron Lumi, no te des la vuelta, porfa No era él Vale, vale El truco ¡Hostia, la que te has comido! Impresionante Me ha dado en la cabeza Pero de paso mejor, eh A ver Pero, tío Pero, chaval Me quitan él del trabajo ¡Vamos! Por el turulito Se nota que vienes al... Por la vuelta ¡Toma! Mira la clica, mira la clica ¿Por qué he caído desde el cielo? Y tú le he encado en toda la espalda, ¿sabes? ¡Hala! Es impresionante Esto no puede ser, tío No lo voy a dar Pero, tío, es que es matar y morir Es matar y morir O sea, el cuchillo, compañero A ver Es que no Venga, breve He dudado, eh, si era un tío Pero he visto la mano Pero, tío Aquí, es que te hace una fit de tres Ya ganó la partida, tío No, tío No, fit de tres Pero, tío Es que es falsísimo Es que es falsísimo Es que es falsísimo, de verdad El ending es muy falso, tío Es muy falso esto, eh No jodas, chaval ¿Quién está dando vueltas por ahí? ¿Qué? ¿Pero tres tíos? Venga Iván, te he visto Iván, te he visto Iván, te he visto Me cago en, si te he dado yo, tío Me cago en Es que el ginger no es el mejor arma del fútbol, tío Lo digo Hombre Tampoco hay que pasar así Que está Fuera de la... la fama Que yo iba por Iván Que yo iba por Iván ¿Pero qué? No puede ser No puede ser Es que no pienso deslizarme ni una vez más Es que no pienso deslizarme ni una vez más Es que no pienso deslizarme ni una vez más ¡Estoy muerto! Yo he matado y me he girado y he ido por ti ¿Tambíos? 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 Cuidado que te salvaré yo ¡Venga! ¡Compañero! Ahí va No, tío Es mi aliviar a la Germi, tío Estás intratable con el Tomahawk, eh Sí, eh Oye, pero ya es que no hay gente en el centro Estoy pipando Porque te los cargas tú No te jode No te queremos ver, Iván ¿Y este? ¿Y este? ¿Qué hace? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No, chaval! ¡Se había metido detrás de unas cajas el cabrón A esperar si pasaba! ¿Qué hace tú manos siempre? No te he trabado a nadie, tío No te he trabado a nadie No te he tomé, tío Y te he fallao, te he fallao ¿Qué haces? ¿Por qué no? ¡Noooo! Por detrás, tío Por aquí tenemos que estar Me voy a poner a la campeona en una ventana No Uy Uy ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué no doy? Iban, ¿ha sido falso o no ha sido falso? Sí, sí, ha sido falso Ni tú ni yo nos dábamos, impresionante No, no, no No Me ha aparecido From the window Adiós Toma ¿Pero a qué acaba? ¿Te ha aparecido ahí o qué? No, te he oído llegar No, me da a mí por detrás, tío O sea, no tiene suerte el pavo ni nada, tío ¡Me he caído, me he caído! Ah, bueno Se lo voy a por él y me da a mí, tío Hombre, compañero No Ah, la chavala que me ha dado Chin, chin Se acerca Eh, que te veo irte por aquí ¿Y aquí quién hay? ¿Por qué haces aquí? ¿Qué? No sé lo que hago, Gerti Yo acabo de ver unos clones pasar por ahí No sé de quién eran, pero he ido por ellos ¡Ay! ¡Guida, Gerti! ¡No! Avísame antes, cabrón Eh, el Ernie no vale, está haciendo trampa, eh Tiene virus de triple en el Tomahawk Sí ¿Qué haces aquí? Madre mía El Pirote triple ¿Gerti qué? ¡Ahí que me matan mucho! ¡Ahí vino dando vueltas! ¡Ahí vino dando vueltas! ¡Ahí vino dando vueltas! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No la pierda a mí! La que te enchufo ¡Ese está saltando el clonese! ¡Pero tío, pero tío! La que te enchufo ¡Ese es la que te enchufo! ¡a mí! hay que matar a la hernia y tu que ganas no que no que no que no me voy no no Iván estas intratable hay otro este el lio nooo el chaval tio si 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 a ver nooo que hace el pez hay tumbao que hace el pez tumbao que hace el pez tumbao madre mía que me voy de la partida y me mata YO WTF venga hasta luego pepino de la partida brimo He hecho lo mismo que en online al vino un mani dios este vas por tu lado esa mala sabe donde esta hay p***** soy p***** Hold up Swirl